Para resolver estas operaciones empezamos con los que tienen exponente y esto significa que esta base 3 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces, el exponente siempre te dice cuántas veces multiplicar a la base, o sea el de abajo, así 3 veces, 3 por 3 9 y 9 por 3 27, ahora sí 27 por 2 54, respuesta A. A.